Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Jesús, obedeced con docilidad a vuestros dirigentes, pues ellos se desvelan por vuestro bien, sabiéndose responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, con lo que salís ganando. Que el Dios de la paz que hizo subir de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os ponga a punto en todo bien, para que cumpláis su voluntad. Él realizará en nosotros lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi Pastor, nada me falta. El Señor es mi Pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú vas conmigo. Tu vara y Tu callado me sosiegan. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Tu bondad y Tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Evangelio según San Marcos Reunidos los apóstoles con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice, Venid vosotros solos a un lugar apartado, y descansad un poco. Pues eran muchos los que iban y venían, y no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar apartado, ellos solos. Al verlos marchar, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades corrieron allá, a pie, y se les adelantaron. Al desembarcar vio una gran muchedumbre, y se llenó de compasión, porque estaban como ovejas sin Pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!